A partir de las declaraciones del ministro Oscar Coca de vincular a varias organizaciones con USAID, el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Fobomade, ha tenido problemas en el desarrollo de su trabajo en la Amazonía boliviana. Es así que mediante una carta dirigida al presidente Morales, le piden el cese de persecución contra el Fobomade y el periodista y escritor Pablo Singolani. Entre la cantidad de notas que salieron en la prensa y acusaciones nos han vinculado inclusive con hechos luctuosos en zonas donde jamás hemos tenido una sola actividad. Claramente nuestros abogados han establecido esto como una persecución y una amenaza, probablemente una amenaza a la libertad. Fobomade considera que esta persecución no cesará, que habrá más acciones de parte del gobierno.